Cambia mi vida, yo te doy mi corazón y confieso que tu moriste en la cruz y te levantaste al tercer día, en el nombre de Jesús, amén. Simplemente lo que hiciste es acertar a esta cruz en mi vida, la razón que yo puedo, desde que yo hice la cruz,